Jesús Jesús, yo necesito de ti Háblame, enséñame Cómo amarte más Jesús, quiero escuchar tu voz Y que me digas hoy Lo que tengo que hacer Sé que volverás En la poda del cordero Yo estaré Y coronado de su gloria Yo te cantaré En la poda del cordero Yo estaré Vestido de ropa blanca Aleluya, eres mi rey Uh-uh, uh-uh, aleluya, eres mi rey Uh-uh, uh-uh, aleluya, eres mi rey Falta poco ya Y nos vamos A la nueva Jerusalén A la poda del cordero Uh-uh, 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 aleluya, eres mi rey Jesús, yo necesito de ti Háblame, enséñame, cómo amarte más Jesús, quiero escuchar tu voz Y que me digas hoy, lo que tengo que hacer Sé que volverás En la poda del cordero yo estaré Y coronado de su gloria yo te cantaré En la poda del cordero yo estaré Vestido de ropa blanca Aleluya, eres mi rey Aleluya, eres mi rey Aleluya, eres mi rey